Soy el que nunca miras hoy, en el que nunca escuchas, siempre estoy detrás de lo que ves. Soy el que vive entre las sombras, en el que no dudarás si me nombras, siempre me confundes. Yo nunca fui un ganador, me enseñó mi interventor, no estaba para valiar mi triunfo. Así estoy mejor, este es mi buen hombre, solo soy este hombre. Es esperar que empiece la función para ser alguien más que yo, no estaba que perder. Ya lo perdí todo y lo recuperé, podría volver a serlo, otra y otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!